Bueno chicos, soy el hijo de Ricardo, ¿vale? Tenemos al lado una limoche, una pareja de las miloches Pero se ve bastante mal porque el zoom de la cámara no les llega, ¿los veis? Voy a bajar un volumen, ¿vale? Ahí los tienes, ya estoy en el mercado Mira, les ¿Le has metido el zoom? Bueno, sí, bueno, os paso con Ricardo Ahí tenemos uno Y ahí tenemos el otro Es una pareja de limoches, a ver Ahí lo tenéis otra vez Pero no bajan más, no lo podemos grabar mejor Bueno, dale like ¡Gracias!